Y ahora le comento eso, una presunta extorsionista e integrante de una pandilla fue capturada en la 9ª avenida y 17 calles de la zona 1. Esto ocurrió cuando los agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un recorrido de segundo de seguridad ciudadana. Se trata de Noemí Elizabeth Márquez Zamora, de 27 años, a quien le aparece una orden de aprehensión pendiente por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociaciones ilícitas, de fecha 5 de diciembre del año 2016. Por lo que fue puesta a disposición de los tribunales de justicia.